Seguimos juntas trabajando y bueno, este hecho nos ha unido y estamos organizando un festival agroecológico para el sábado 17 de marzo a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Pastorin y en La Reja y la idea es acercarle a la comunidad de La Reja, a los vecinos, a los vecinos que se quieran acercar un poco qué significa la agroecología, qué son las huertas comunitarias, cómo se puede empezar a separar la basura para clasificar en distintos materiales y revalorizar esos materiales, que si es basura se tira todo junto, si se separa se puede reutilizar, va a haber música, charlas, la idea es que más allá de este hecho puntual que nos sucedió, que fue que nos quedamos sin huerta por una decisión del presidente del club, dar a conocer todo lo que estamos trabajando y compartirlo con más gente, que sea algo abierto a la comunidad y también enmarcarlo dentro de la soberanía alimentaria, para nosotros es un concepto que venimos trabajando y se está trabajando mucho, que tiene que ver con la capacidad que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de elegir de qué manera queremos que se produzcan los alimentos, se distribuyan, que tiene que ver con un alimento sano, que no esté contaminado, que no esté fumigado, que no tenga venenos que después nos afectan en la salud. Entonces va a haber artesanos, productores, va a haber una feria, va a haber charlas, va a ser una jornada de un montón de herramientas que ya están funcionando, que ya están disponibles y bueno, que hay que darlas a conocer para que la gente empiece a entender que hay otra manera también de vivir, que se puede vivir de otra manera. Después del desalojo que sufrieron en el Club Social La Reja, ¿quedaron unidas como grupo? ¿Se siguen reuniendo? ¿Esta es una prueba de la actividad que tienen prevista? Sí, sí, quedamos fuertemente unidas, ya veníamos unidas, pero bueno, esto nos motivó también a querer dar a conocer que también parte del festival, más allá de mostrar de todo lo que es la agroecología, queremos también repudiar este hecho violento que tuvimos y estamos muy cerca del 8M, entonces también queremos enmarcarlo dentro de lo que es el 8M, que es el Paro Internacional de Mujeres, es un hecho violento, patriarcal y machista el que sufrimos las mujeres que participábamos en esa huerta. Lo queremos también denunciar dentro de ese marco. Rocío, ¿sigue la causa? Porque hay una denuncia de ustedes hacia el presidente del Club La Reja. Sí, sigue la causa, su curso en la justicia, y bueno, eso lo determinará la justicia con los tiempos que manejen ellos, pero sigue, sigue la causa. ¿Quedaron sin espacio físico ustedes para trabajar? ¿Para tener la huerta orgánica? Y sí, porque el espacio que teníamos en el club ya no está más, fuimos expulsadas, o sea, ahí como nos han sacado de ese lugar. Por supuesto que cada una de las huerteras que tenemos un poco de tierra en nuestra casa, seguimos apoyándonos, hacemos como huerta itinerante en la casa de las huerteras, vamos compartiendo ese espacio, pero ese lugar era público y era abierto y gratuito para todos, y ese espacio ya no está más. Reiteramos la convocatoria del 17. Sí, el sábado 17 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza Pastorini, en La Reja, que es Alfonsina Storni y El Pío González, donde está la parroquia, la escuela y la salita, en esa plaza invitamos a toda la comunidad que se sume, que va a estar muy interesante, muy entretenido y muy divertido.